Para Víctor Sandoval como para el resto de sus compañeros su paso por Netflix con Sálvese quien pueda fue un auténtico regalo. En un momento en el que su vida profesional se derrumbaba con el fin de Sálvame, el popular portal de streaming llamaba a su puerta, una oportunidad única que le ha cambiado la vida. El colaborador ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de esta primera temporada que les llevó hasta Miami en busca de trabajo. Una ciudad que Víctor conoce muy bien ya que fue allí donde vivió las mieles de su relación con Nacho Polo. Peco de que hablo más de lo que debo tengo 56 años, llevo en esto desde los 9 y valoro mucho a la gente que trabaja bien no a la que se inventa cosas, declaraba con rotundidad hace unos meses. Ahora, a la espera de la emisión de la segunda temporada que les llevará a México, Víctor Sandoval ha recibido una sorpresa por parte de Netflix que no ha dudado en compartir en redes sociales. Este martes, 16 de enero, el colaborador sopla las velas de su 57 cumpleaños, una fecha muy especial que la plataforma le dedicaba unas bonitas palabras deseándole salud, felicidad de inspiración. Empresas que te cuidan. Una cosa es hablar y otra actuar. Ninguna de las cadenas de televisión en las que he trabajado me ha cuidado tanto como Netflix, así empezaba un texto de agradecimiento en el que ha revelado lo importante que ha sido para él formar parte del elenco de colaboradores de Sálvese Quien Pueda, una aventura que le ha cambiado la vida y le ha permitido cumplir un sueño, comprarse su propia casa. Tengo un año más de vida. Para mí, empieza mi año, un año que me trae de regalo de cumpleaños un piso nuevo que hace meses no podía ni soñar, y unos proyectos laborales que me devuelven la ilusión, rodeado de mis compañeros, ya familia, y de mineo, contaba en Instagram junto a una imagen del regalo que ha recibido por parte del equipo de Netflix, un juego de neceser y cartera de piel. Antes de concluir, Víctor ha aprovechado para agradecer el apoyo de sus seguidores. Solo puedo dar gracias por no dejarme caminar solo y poder compartir mi vida con vosotros, gracias a todos los que estáis ahí aunque no os conozca, se despedía.